Buenas tardes, querida profesora. Hoy le voy a explicar el tema de la empatía. Un pequeño resumen. ¿Qué es la empatía? La empatía es entender a la otra persona de cómo se siente y qué le ocurre. Para entenderlo necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona, por así decirlo, en sus zapatos. Y después tratar de consolarla, de ayudarla, para que se siente de algún modo mejor, de un mejor sentimiento. ¿Quiénes necesitan la empatía? Bueno, las personas que tienen una baja autoestima y las personas que tienen algún problema en casa, en la escuela o con las personas en la sociedad o de la comunidad. Aquí hay una bonita frase que dice, el problema no es tocar fondo, el problema es vivir en él. Quiere decir que si nosotros vivimos en un mundo rodeado de problemas y no los resolvemos y quedamos en vivir en él, pues nos afecta. Y pueden estos problemas hacerse muchos más grandes en un futuro no muy lejano. ¿Cómo practicar la empatía? Bueno, aquí tengo unos tips principales de cómo aplicarla. Aprendiendo a escuchar las opiniones de los demás, mostrar un interés de los demás que te rodean, tener una actitud positiva en los problemas y evitar que los problemas te rodeen. Siempre de seguir adelante y de resolverlos. Muchas gracias, profesora.